Hola, bienvenidos todos. Hace bastante tiempo que no teníamos una transmisión en vivo. Y la verdad, pues es simplemente asunto de ocupaciones y de dificultad para organizarse. Pero aquí estamos. De hecho es una deuda grande porque yo tenía bastante deseo de hacer esta transmisión cuando por bondad de Dios llegamos a los 100.000 seguidores aquí en Instagram. Ya estamos, también por su misericordia, ya estamos en 104.000. Y que sea el momento de darle la alabanza al Señor y el momento de saludar con cariño a cada uno de ustedes que muchas veces con sus comentarios, con su apoyo, pero muy especialmente con su oración, pues le van dando el ritmo a este sencillo perfil de Instagram. Aquí estamos, bendito Dios. Quiero contarles, muchas gracias por las personas que están saludando. Clau Sánchez, hola, Pauli Surieta, Camacho, Paola. Muy bien, pues es un gusto irlos saludando. Quiero contarles que este tema tiene una historia. Tiene una historia y es el servicio que uno presta como sacerdote. Vamos a hablar de las mentiras, esas mentiras que nos gusta decirnos, pero mentiras que nos hacen mucho daño. Y vamos a centrarnos sobre todo en ocho. Ocho mentiras que son muy frecuentes, que las decimos con cierta frecuencia y nos engañamos bastante. Pero mientras va llegando nuestra gente, yo quisiera saber desde dónde se conectan. Aquí tenemos a Ricardo López Torres desde Detroit. Gracias. Lex Licano desde Medellín. Gracias por bendecirme, Lex Lic. Aquí está también Alberto Cortés, nos está saludando. Desde El Salvador, pertenece a los misioneros de Jesús. Gracias. Nos preguntan por el Padre Pardo. Está razonablemente bien. Gracias a Dios. Rosa González desde Villavicencio. Luis Escobar desde Guatemala. Desde Carolina del Norte. Tenemos a Mary desde Carolina del Norte. Marisa. Hola, querida Marisa desde el Paraguay. Qué dicha encontrar tu saludo. Milena desde Bogotá. Yo les cuento que no estoy en Bogotá en este momento. Estoy en un retiro espiritual con un grupo de sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal. Para que no haya confusión, les debo contar que esta es la Fraternidad Sacerdotal fundada por el Padre Eugenio Prevost, o Prevost. Se pronuncia en francés. Eugenio Prevost. Y el Padre Eugenio no tiene nada que ver con el tema de Monseñor Lefebri, porque hay una Fraternidad Sacerdotal que se llama Fraternidad Sacerdotal San Pío X, y esa es Lefebrista. Aquí estamos recibiendo saludos desde Panamá, desde Costa Rica. Muy bien. Lina Telles desde Bogotá. Lucrecia desde Cali. Mucho gusto. Gusto saludar desde Cajicá. Son distintos lugares. Esto es lo hermoso, esto es lo maravilloso de estos encuentros, ¿no? Un poco más de 300 personas que ya se han conectado. Mire, Takarin o Se Conectas de Taiwán, bendito sea Dios. Celida del Carmen desde Michoacán. Luis Castillo desde Perú. Y claro que, claro que vamos a guardar este live. Nos preguntan desde Estados Unidos. Sí, lo vamos a guardar. Eliana desde Venezuela, desde Pasto. Qué alegría encontrar ese saludo desde mi querido Pasto, Colombia. Argentina, Bolivia. Argentina desde Orlando, Florida. Qué importante este tema. Me parece que ha tenido muy buena acogida este tema de las mentiras. Yo tengo aquí unos pequeños apuntes para, bueno, para no perderme en el tema y para poder avanzar de la mejor manera. Las mentiras que nos decimos. México, Caracas, Florida Blanca, Santander, Pasto, Nariño. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a cada uno de los que se está conectando. Por supuesto, desde Saltillo, México, Querétaro, México, por supuesto, vamos a hacer primero una oración porque queremos que este tiempo sea un tiempo de alabanza, un tiempo grato. Vamos a decir unas cuantas cosas duras, unas cuantas cosas incómodas, pero las vamos a decir con amor y las vamos a decir porque las necesitamos, hermanos. Son cosas que necesitamos escuchar y como les decía hace unos minutos, son cosas que afectan muchas vidas y que a uno como sacerdote, pues le duele. Le duele ver lo que a veces pasa precisamente por las mentiras que nos decimos. Ahí hay nuevos saludos desde Buenos Aires, desde Mobile, Alabama. Otros saludos desde Argentina con sus colores, el celeste, el blanco y el celeste. Y muchas gracias a quienes están agradeciendo también en este momento. Perfecto. Hagamos entonces una oración. Hagamos una oración. Yo voy a pedir el don del Espíritu Santo. Lo necesito, lo necesitamos todos. Y mientras yo hago esta oración, pidamos al Señor que traiga esta conexión a cada persona a la que le puede servir este mensaje. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo. Yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. Que cierto es eso, que cierto es eso, que solo el Espíritu Santo nos puede dar verdadera oración. Solo el Espíritu Santo nos puede enamorar de la verdad. Más allá de tantas mentiras que nos gusta decirnos. Allí donde tú te encuentras, en cada uno de estos países, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en México, en Guatemala, en Estados Unidos. Este es el momento para que nos unamos en oración, para que pidamos la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo. Yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. Allá, hermano querido, hermanita, que te conectas desde Panamá, desde Costa Rica, desde Venezuela, desde Uruguay, desde Chile. Que sea este el momento para unirnos en un solo corazón, el corazón de Cristo. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo. Yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. Una última vez. Con esa confianza grande en el Espíritu Santo, que llega a nuestro corazón, que hace su obra en nosotros, que nos transforma. Es fuego que nos transforma. Es fuego que nos conduce. Es fuego que ilumina el camino. Es fuego que purifica. Ven, Espíritu Santo. Ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo. Yo no sé orar, yo confío en ti. Yo no sé orar, yo confío en ti. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por cada hermanito, por cada hermanita que llega a la sintonía. Gracias por cada uno. Gracias por estos corazones que quieren abrirse a la palabra divina. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por cada uno. Solo tú sabes, Espíritu, cuántas dificultades hubo que vencer para realizar esta transmisión. Y aquí estamos, aquí estamos, felices y agradecidos. Gracias, Espíritu Santo. Qué grato recibir ese saludo. Gracias a quien me saluda desde Arequipa, en Perú. Gracias, muchas gracias. Gracias, Juanpa, gusto saludarte. Marisol, qué bueno que estés aquí. Bendito sea Dios. Desde Saltillo, Coahuila, México. Desde Nicaragua, Mercedes, Fátima. Claro, Mercedes, oramos por ti. Desde Suba, en Bogotá, Mil Leporras, qué bien. Bendito sea Dios, un poquito más de 400 personas. Y estas son las personas que quiso el Señor que estuvieran y otros más que irán llegando. Así que es un placer que nos conectemos. Vamos entrando en materia, mis hermanos. Pero primero trazamos, por supuesto, la señal de la salvación. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, yo creo, yo creo que nos hace mucho bien descubrir dos cosas. Primero, que estamos hechos para la verdad. A nadie le gusta que le digan mentiras. Estamos hechos para la verdad. Es muy fácil demostrar que estamos hechos para la verdad. Dime si tú escogerías como amigo, o te gustaría ser amigo, de una persona que te engaña, que miente. Que dice una cosa contigo y dice otra cosa a tus espaldas. No, eso no nos gusta. No, eso no nos gusta. Estamos hechos para la verdad. Pero, de alguna manera, nos fascina la mentira. Nos atrae. Y hay muchas clases de mentiras. Hay mentiras que decimos por conveniencia. Como se dice por quedar bien. Mentiras por conveniencia. Mentiras por conveniencia. Esas existen. Hay otras mentiras que nosotros decimos para sacar un provecho. Lamentablemente esto sucede a veces en el mundo del comercio. Grave. Y esto tiene garantía. Claro que tiene garantía. Pero luego, mirando la letra pequeñita, mirando la letra menuda, la garantía tiene una cantidad de excepciones. Y cuando la persona va y dice, mire, que aquí está esta garantía. Ah, no, no, es que no leíste. Es que no viste la letra menuda, como decimos en Colombia. La letra pequeñita. En inglés dicen el fine print. ¿No viste el fine print? Y entonces, ahí hay mentiras. Mentiras para sacar provecho. Hay mentiras que se dicen para seducir. Yo creo que tenemos que ser un poquito más serios todos. Con las palabras que utilizamos. Soltamos muchos, te quiero. Te quiero muchísimo. No, yo te quiero más. Te amo. Amor, amor mío, mi amor. En mi país, aquí en Colombia, hay una cantidad de gente que para todo es mi amor. Todo el mundo es su amor. Me acuerdo una vez hace años, hace bastantes años, porque mi mamá murió hace 12. Yo la acompañé para alguna compra. Y la manera como la saluda la señorita de la tienda es, no, mi amor, de esa no tenemos, pero tenemos esta otra. Yo creo que sería bueno matizar un poquito nuestras palabras, porque ahí también hay mentiras. Pero también hay mentira en otro sentido. Mira, ¿sabes en qué hay mentira también? Cuando se intenta sacar ese afecto de la otra persona. Y sabes lo que sucede y uno lo ve como sacerdote. Es decir, cuando la persona se da cuenta que en realidad la han engañado. Uy, cómo duele eso. Es decir, esta es la frase que dice la gente que se siente engañada. Esta es la frase que la gente siente. Y la frase es, ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué me dijo lo que no sentía? ¿Por qué me engañó? Y en asuntos de afecto, en asuntos de amor, la persona que se siente engañada, siempre se siente usada, siempre. Así que decimos muchas mentiras, por guardar las apariencias, por quedar bien, por llevar la fiesta en paz, por conveniencia, por un interés económico, por un interés de poder. ¿Cuántas promesas se hacen en campaña, cierto? ¿Sí te ha pasado que en campaña política tú observas lo que la persona dice, ¿no? Y normalmente lo dice para atacar al gobierno que está en el poder porque quiere subir al poder, ¿no? Entonces ataca, ataca duro. Pero luego cuando ellos llegan al poder vienen todas las disculpas. En campaña todas las acusaciones y en ejercicio de gobierno, en el gobierno todas las disculpas. Y por eso el pueblo muchas veces se siente traicionado. Con toda la razón se siente traicionado. Entonces, fíjate, esa paradoja, eso se llama una paradoja. La terrible paradoja de que estamos hechos para la verdad y sin embargo usamos la mentira. Usamos la mentira. Y esa mentira que usamos la usamos para otras personas, claro. Pero aquí llegamos al siguiente punto de nuestra reflexión. Y es que hay mentiras que nos decimos. Esas son las que más nos van a interesar ahora, en el resto de este encuentro. Hay una cantidad de mentiras que nosotros nos decimos. Yo tengo aquí una pequeña lista que voy a ir siguiendo. Por ejemplo, está el peligro de todo lo que nosotros suponemos. Lo que damos por descontado. La fuente de las mentiras que nos decimos es en el fondo el hecho de que no tomamos en cuenta no tomamos en cuenta que la vida es frágil, que la vida es breve. No tomamos en cuenta eso. Que la vida cambia. Entonces, por darle un nombre, la mamá de todas las mentiras que nos decimos. Otro día tenemos que hablar de las mentiras del demonio. Que es un tema que le encanta a una querida amiga allá en Paraguay. Las tres grandes mentiras. Las mentiras que nos dice el demonio. La primera gran mentira, la segunda gran mentira, la tercera gran mentira. Pero de esas no voy a hablar hoy. Apenas creamos expectativa. Apenas está la expectativa. Pero un día, con el favor de Dios, vamos a hablar de las mentiras del demonio. Aquí estamos hablando es de las mentiras que nos decimos nosotros. Y hay una que es la mamá de todas esas mentiras. Y es el creer que las cosas van a seguir siendo como son ahora. El que es feliz cree que va a ser feliz todo el tiempo. Al que le va bien cree que le irá bien todo el tiempo. Es la mentira más frecuente. Se nos olvidan esas tres grandes verdades. Que la vida es breve. Que la vida es frágil. y que la vida cambia. La vida es breve y la vida es frágil. La vida cambia. Entonces nosotros suponemos, suponemos. Y hay una frase que yo he escuchado en México que dice que la suposición es la mamá de todos los errores. Es que yo supuse. Suponemos. Y esa es una tremenda mentira. Suponer que tú siempre vas a tener la salud que tienes ahora, los amigos que tienes ahora, el trabajo que tienes ahora. Esa es la gran mentira que tú te dices. Y de repente llega una noticia. Hola, me empezó como un dolorcito. Dice la persona. Es un examen. Cáncer. No me lo esperaba. No me lo esperaba. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Se nos olvida que la vida es frágil. Nos decimos la mentira de que vamos a ser fuertes. De que podemos seguir adelante. Suponemos que los amigos que tenemos van a seguir. Suponemos que la salud que tenemos va a seguir. Suponemos que las fuerzas que tenemos van a seguir. Y esa es la mamá de todas las otras mentiras que nos decimos. Acuérdese que aquí estamos hablando que hay mentiras que les decimos a las otras personas. Hay mentiras con las que el demonio pretende atraparnos. Pero aquí estamos hablando sobre todas las mentiras que nos decimos y la mamá de todas esas mentiras es que nosotros suponemos que así como es será. Que así como estamos seguiremos. Les repito. Ya por ahí alguien me escribió en el chat. La vida es breve. La vida es frágil. La vida cambia. Y precisamente porque la vida es breve y porque nos decimos la mentira que van a seguir las cosas así no le damos la atención, el cariño, la voz de ánimo, el agradecimiento a las personas que tenemos ahora porque creemos que las vamos a tener siempre y no las vamos a tener siempre. La gente se nos va. Yo le escuché a un sacerdote y después yo lo he repetido varias veces. Este sacerdote decía que en las casas funerarias en las exequias y en los funerales lo que más hace llorar a la gente lo que más les hace llorar es todo lo que no dijeron todo lo que no hicieron. Eso es lo que les duele. Eso es lo que más les duele. ¿Y por qué no decimos esa palabra, ese gracias, ese cariño, ese cariño sincero, ese decirle a la persona y cumplirlo? Estoy aquí, cuenta conmigo. ¿Por qué no lo decimos? Porque creemos que las personas van a estar ahí siempre. Porque creemos que la vida va a seguir como viene. Ese es el engaño. Ese es el papá y la mamá de todos los engaños. Por última vez, las tres cosas. La vida, ¿la vida es qué? La vida es breve. La vida es frágil. ¿Cierto? Y la vida cambia. Sobre todo eso, que la vida cambia. Hay otras grandes mentiras que nos decimos también a nosotros. Por ejemplo, yo creo que nos equivocamos con mucha frecuencia en dos sentidos. Algunas personas se creen o se han creído o nos hemos creído muy inteligentes, como dicen en España, muy listos, muy listos, smart. y esa también es una mentira. Creer que nuestros ojos aciertan que lo que vemos y la opinión que nos formamos esa es. El verdadero buscador de la verdad sabe que uno pasa por muchos errores y cuando uno se fía demasiado, cuando uno se fía demasiado de su propia opinión, comete unas injusticias terribles porque casi siempre la manera como tratamos a las personas depende de la primera o primeras impresiones que tuvimos y si el día que tú conociste a esa persona estaba enferma, estaba un poco ausente, estaba en un duelo, tenía una amargura, había tenido pésimo día en el trabajo y tú te fías demasiado de tus propios ojos y tú crees no, yo conozco la gente, yo conozco, te equivocas, te equivocas y cometes injusticias y graves injusticias con las personas, claro que te equivocas, es muy grave, muy grave la manera como nos equivocamos, muy grave y sólo Dios sabrá cuántas buenas amistades no llegaron a cuajar porque alguien se fió demasiado de los propios ojos, eso es grave, tú has pensado eso, hay mucha gente que se queja de soledad y se queja de de aislamiento, pero sabes, eso es cierto, eso es cierto que la vida actual es muy individualista, eso es cierto, pero te has puesto a pensar cuántas buenas amistades hemos perdido por prejuicios, porque nos hemos fiado demasiado en nuestros propios ojos, en nuestra propia opinión, dale un chance a la gente, dale una oportunidad a la gente, además todos nos equivocamos, Jesús dijo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, todos nos equivocamos y a mí me duele porque yo lo he sufrido, o sea, yo he caído, yo he caído en eso, aquí lo confieso, pero yo también lo he sufrido, yo he sufrido verme y sentirme descartado y yo digo sí, me equivoqué, como todos, yo me equivoqué, pero es que hay gente que no te da oportunidad, porque ya se formaron una idea de ti y ya se quedaron con esa idea de ti y ya con esa idea que tienen así te quedaste, por eso hay un meme que decía mucha gente se quedó con una idea de ti que tú ya no eres, claro, yo lo digo en ese lenguaje, pero ¿y cuántas veces nosotros le hacemos eso a otras personas? ¿qué es esa maña nuestra? Esa maña de creer que ya lo conozco, ya lo conozco, esa es una mentira y es una mentira que te cierra puertas, es una mentira que te cierra negocios si lo quieres mirar de ese modo, es algo tan duro, aquí hago una pequeña pausa para saludar también a las personas que se han conectado, tenemos algo más de 500 conectados en este momento y yo quisiera especialmente a los últimos que se han conectado cuéntenos un poco desde dónde mientras vamos desarrollando nuestro tema porque es bonito de estos lives, estas transmisiones en vivo es muy bonito saber eso, aquí nos están saludando personas que dicen sufrido por prejuicios mira saludos de Marcela desde Argentina que gusto Juan Pablo también desde Argentina Mariano Mariano desde el Paraguay otra persona desde Argentina oye que bien Argentina desde Manzanillo México Camila Selly desde Bogotá Colombia desde Venezuela hermano país Juliana también desde Argentina desde California Rosa desde Bogotá nuevamente les recuerdo que yo no estoy en Bogotá estoy en un retiro fuera de Bogotá con un grupo hermoso de sacerdotes que Dios los bendiga desde Guadalajara nos están saludando desde Cúcuta Colombia desde Veracruz yo tengo buenos recuerdos de Veracruz varias veces estuve en misión en Poza Rica Veracruz si Dios permite habrá que volver allá entonces mira estamos llegando bendito Dios a unas 550 personas y seguimos con nuestro tema estamos hablando de cómo hay mentiras que decimos a otras personas por conveniencia por sacar provecho hay mentiras que el demonio quiere que creamos pues para destruirnos pero hay mentiras que nos decimos y hemos dicho que las principales mentiras son que a nosotros se nos olvida que la vida es breve es frágil y cambia y por eso la gran mentira que nos decimos a nosotros mismos es pensar que así como hemos sido así seguiremos y así como estamos así estaremos y eso es mentira y la otra mentira que hemos denunciado aquí es la mentira de fiarse uno demasiado sus propios ojos yo he visto gente perder oportunidades magníficas pero magníficas grandes amistades que hubieran podido surgir pero como hubo una primera mala impresión te quedó la persona con eso y ya no más y ya no dio oportunidad eso es muy grave saludos desde Encarnación Paraguay desde Maryland Estados Unidos Rosibel que gusto mire Maracaibo ahí está nuevamente mi Venezuela ahí están vea Marce Palencia desde Piedecuesta Santander mire nos están diciendo me he dado cuenta que he dicho mentiras desde Melgar Tolima muy bien entonces esas son mentiras que nosotros nos decimos hay otras mentiras que también nos decimos y que son muy dolorosas pero que resulta que se han vuelto muy populares muy populares te digo una por ejemplo esa mentira de que lo que tú te propongas lo puedes lograr si lo puedes imaginar lo puedes crear mejor dicho nos tratan como si fuéramos dioses omnipotentes que podemos lograr lo que sea no no es cierto no es cierto no es cierto si tú te propones ser celebrity vas a ser celebrity si te propones ser astronauta vas a ser astronauta a ver estemos de acuerdo en que como dicen en México echarle ganas vale está bien pero por favor no caigamos en esa idea de que basta con proponerse las cosas y que tú puedes lograrlo todo esa es una mentira y en el fondo es una mentira que tiene un origen bastante oscuro porque lo que hay detrás de esa mentira es creernos dioses creernos dioses además eso que nos dicen mira persigue tu sueño si yo entiendo que hay un aspecto bueno en eso de persigue tu sueño hay un aspecto bueno pero un momentico yo no estoy solo en el universo imagínate por ejemplo un hombre un hombre casado que tiene su sueño de una empresa persigue tu sueño y él empieza a perseguir su sueño eso está mal no eso está muy bien que persiga su sueño está muy bien pero acuérdate de una cosa tú eres casado tienes una esposa tienes unos hijos entonces la idea de que yo simplemente me dedico a perseguir mi sueño nos puede volver terriblemente egoístas y por perseguir su sueño ese hombre destruyó su matrimonio y por perseguir su sueño de ser un gran empresario fue un pésimo papá por eso hay que pedirle a Dios sabiduría si que tú quieres ser un gran escritor magnífico pero tú no eres solo escritor también eres amigo eres vecino eres papá eres mamá eres novia eres novio entonces esa es una mentira que nos decimos pero es una mentira muy generalizada hoy tú persigue tu sueño concéntrate en lo que te guste y sácalo adelante y el resto del universo que no tienes deberes para con nadie para con nadie esa es esa es una mentira que nos decimos y es una mentira que como las otras que estoy mencionando hace un daño terrible porque la persona que se dedica solo a perseguir su sueño se le olvida que su esposo también tiene su sueño o su esposa o sus hijos o sus amigos entonces tú estás persiguiendo tu sueño y sabe lo que yo he observado no sé si soy muy crítico tal vez soy demasiado crítico me perdonen pero sabe lo que yo he observado que la persona que se concentra solo en perseguir su sueño termina usando a los demás porque si todo mi sueño es por ejemplo voy a ser un gran actor sin darme cuenta o dándome cuenta que es peor yo voy a empezar a mirar a las otras personas en función de mi sueño lo único que me interesa es lo mío como yo quiero ser el mejor empresario de Colombia o de Latinoamérica y como eso es lo único que me interesa entonces mis amigos que son pues mis amigos son mis clientes o sea yo trato a mis clientes como amigos y trato a mis amigos como clientes escribe eso que te conviene el que se obsesiona con su sueño termina tratando a los demás en función únicamente de su propio provecho yo he visto matrimonios destruirse por eso hace años conocí un caso muy doloroso podría suceder también en un hombre pero en este caso fue en una mujer esta mujer tenía su gran sueño de ser la supergerente y la empresa ya sabes cómo son las empresas las empresas saben endulzarle el oído a la gente entonces la empresa le endulzaba el oído tú eres muy exitosa vas a ganar un bono vas a tener un ascenso un ascenso otro ascenso finalmente ya no tenía tiempo de ser mamá no tenía tiempo de ser esposa y además a medida que le endulzaban y le endulzaban el oído con el cuento de que ella era la más exitosa de todas empezó a mirar a su esposo y lo miró tan poquita cosa tan poquita cosa como que yo me merezco un esposo mejor eso también pasa a los hombres repito esto es hombres y mujeres como que yo me merezco una esposa mejor yo me merezco un esposo mejor entonces esa es una mentira muy peligrosa y esa mentira consiste básicamente en creernos dioses 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 omnipotentes dioses omnipotentes aquí nos están preguntando nuevamente les recuerdo si se está grabando y se va va a quedar en nuestro perfil de instagram y seguramente la vamos a dejar también en youtube esta charla con el mayor gusto estamos para servir claro que sí entonces mis hermanos uno se da cuenta uno se da cuenta que esas son mentiras la mentira de que la vida va a seguir como viene eso no es cierto la mentira de que yo tengo ojo clínico yo detecto yo todo lo conozco a mí nadie me engaña es una mentira y eso te hace daño y hace daño a mucha gente no caigas en eso y la tercera mentira que hemos mencionado es la mentira de que yo me lo propongo y yo lo logro en primer lugar todos tenemos limitaciones y en segundo lugar eso te vuelve muy egoísta y empiezas a usar a la gente y te digo otra cosa te digo otra cosa aquí cerquita cerquita te la digo la gente se da cuenta que tú la estás usando la gente se da cuenta muchas veces no te lo dirán muchas veces no te lo dirán pero la gente se da cuenta que tú los usas porque tú miras a las personas como peldaños de tu escalera además no es raro que cuando una persona se concentra en el tema de que yo me lo propongo y yo lo logro empieza a volverse inescrupuloso algunos de ustedes saben que desde febrero desde febrero de este año 2022 abrí un canal en TikTok ahí vamos creciendo poquito a poco a fecha de hoy somos un poquito más de 9000 personas en ese canal para los que les interese se llama Fray Nelson Oficial Fray Nelson Oficial se llama mi canal en TikTok y como todas las redes sociales yo utilizo TikTok no solamente para difundir predicación sino como una especie de balcón de observación de muchas realidades sociales entonces por ejemplo me he dado cuenta que la vulgaridad en palabras en acciones en chistes la obscenidad en imágenes en bailes en insinuaciones está por todas partes en TikTok hay cosas muy buenas otro día tengo que compartir cosas muy muy buenas que me he encontrado en TikTok eso también es cierto hay que buscar hay que buscar y tiene uno que tener paciencia y tiene uno que cancelar mucha gente en TikTok así como le toca a uno en Instagram pero más en TikTok ¿sabe por qué? pues porque hay muchas personas que piensan que van a ser grandes celebridades a fuerza de mostrar piel a base de exhibirse o a base de ser groseros y me da mucho dolor decir esto llámenme sexistas si quieren son sobre todo las mujeres que se consideran especialmente liberadas si empiezan a madrear como se dice en Colombia a echar todo tipo de grosería de tacos de plevedades y ustedes saben que TikTok pues le va proponiendo a uno a esas personas ¿no? le va proponiendo a uno a esas personas y me da un dolor porque muchas de esas personas pero muchas tienen 300 seguidores 500 seguidores y llevan 20 40 50 videos mostrándose y diciendo groserías esa es la mentira esa es la mentira creer que si tú repites lo de los demás lo que a otro le sirvió de éxito a ti también te va a servir de éxito entonces resulta que una supermodelo a la que la gente busca no por grosera sino por el cuerpazo que tiene una supermodelo que tiene 2 millones 500 mil seguidores es grosera grosera y una cantidad de muchachitas que no tienen cuerpo de supermodelos ni tienen cara de supermodelos ni tienen plata para maquillarme como supermodelos para maquillarse como supermodelos ni tienen plata para los instructores y los gimnasios de las supermodelos ni tienen dinero para las superdietas de las supermodelos creen que todo consiste en decir groserías y que así van a ser celebridades ay que tristeza que tristeza tan grande entonces todas esas son mentiras todas esas son mentiras mis hermanos mentiras que nos decimos engaños en los que caemos y Cristo dijo una cosa que es muy cierta la verdad os hará libres eso es cierto o sea que uno tiene que salir de las mentiras para ser libre y es salir de todas estas mentiras que estamos diciendo eso de que yo me lo propongo y yo lo logro que ya dijimos que te hace caer en el egoísmo y que rompe tus escrúpulos y rompe tu conciencia eso es gravísimo muy bien aquí tenemos a Aleja Moreno Bello que nos saluda la verdad nos hará libres Alejita que gusto saludarte desde acá son unas 600 personas en este momento bendito Jesús bendito sea Jesucristo nos saluda también Figuereo Figueroa Luzamparo muy bien excelente Juanpa nos vuelve a saludar eso gracias por actualizar Fray es muy difícil mire lo que nos dice Nati muy difícil vivir como el salmón enfrentarse ir contra corriente tiene toda la razón desde Neiva nos saludan desde Estelí Nicaragua Evangelización Virtual nos saluda desde Los Ángeles California Díaz Borges nos está saludando también Lazo Magdalena desde México mucho gusto Lazo desde Panamá a ver desde donde más desde Nueva York Edward Carrey Edward Carrey mucho gusto desde Nueva York desde Tijuana Marce Cruz bueno bendito sea Dios alrededor de 600 personas el número ahí va subiendo bajando y aquí estamos pero lo importante es esto encontrarnos reflexionar un poquito compartir recibir la palabra de ustedes yo no soy tan bueno en esto pero vamos a ver aquí hay una cosa que me habla de preguntas aquí nos están saludando no no era una pregunta es un comentario que hace Ibernia desde San Luis desde St. Louis en México en México no en Estados Unidos desde San Luis seguramente Minnesota tuve ocasión de estar en misión allá hace unos meses bendito sea Dios desde Panamá nos saluda Jennifer bueno pasemos a la última parte de nuestra reflexión vamos a hablar de las mentiras que nos decimos por edades oiga esto tan interesante esto les va a gustar por edades nos acostumbramos a decir mentiras aquí desde Colombia estoy propiamente cerca del municipio de Fusagasugá estoy por Chinauta aquí en Colombia no estoy en Bogotá pero estamos logrando la transmisión hemos vencido muchos obstáculos y aquí estamos bueno hablemos de las mentiras que nos decimos por edades oiga esto tan interesante por ejemplo una mentira que muchas veces se dicen los niños los niños ay los niños si los niños se dicen mentiras por ejemplo esto pasa mucho con los niños y es el elemento fundamental de la malcrianza de muchos niños ¿de qué estoy hablando? miren muchos niños consideran que lo que reciben por amor o por regalo es como si fuera un deber es decir la mentira típica de los niños es convertir en deberes los regalos y muchas veces tienen que pasar años y ustedes me dirán si es verdad o no es verdad muchas veces tienen que pasar años para que uno se dé cuenta lo afortunado que uno fue muchas veces cuando ya no está en la casa muchas veces muchas veces cuando cuando ya no está la gente convertir los regalos en deberes yo he notado en muchas familias por ejemplo cuando me invitan que una bendición que una comida que lo que sea oiga a muchos niños ahora no les están enseñando a decir por favor ni a decir gracias ni a decir permiso ni a decir me equivoqué esta pequeña lista de palabras que acabo de decir el Papa Francisco la coloca como lo mínimo en la educación familiar y qué pasa cuando un niño no se acostumbra a decir por favor que cree que todo se lo merece qué pasa cuando un niño no se acostumbra a decir gracias que cree que todo se lo merece y esa es una mentira y es una mentira terrible porque esa malcrianza esa mala costumbre va a hacer que ese niño crea que en la vida a todo se lo merece y qué golpazo qué golpe tan terrible al que se va a llevar más adelante y cuánto daño le va a causar a otras personas y cuánto maltrato sobre todo si pertenece a una cierta clase privilegiada sobre todo entonces esa es una mentira que ya florece tristemente ya florece en la infancia ¿cuál mentira? el creer que todo me lo merezco el convertir me gusta esta fórmula convertir los regalos en deberes los regalos que me dan como si fueran deberes que tienen esas personas y hay que luchar contra eso hay que luchar contra eso los niños no se están acostumbrando a disculparse a reconocer sus errores entonces se creen perpetuamente inocentes lo cual no es cierto y el que se cree perpetuamente inocente cuando la vida le va mal ¿qué hace? se victimiza y acuérdate que vivimos en una época que es la época de la victimización entonces todo el mundo es víctima y si algo sale mal la culpa la tienen otros la culpa la tiene el gobierno la culpa la tiene la iglesia la culpa la tienen los ricos la culpa la tienen los blancos porque yo soy negro la culpa la tienen los que nos colonizaron porque yo soy indígena la culpa la tienen los heterosexuales porque la persona se considera homosexual siempre la culpa está afuera y sabes donde surge eso de la crianza de la infancia de creer la persona de creer el niño que todo se lo merece de ahí surge otra mentira muy típica también de la infancia y la adolescencia y es imaginarse una vida sin responsabilidades una vida donde todo tiene que ser simpático y todo tiene que ser divertido y todo tiene que ser y resulta que la vida no es así la vida no es siempre divertida hay una expresión que utilizan mucho en inglés especialmente en ciertas escuelas de pedagogía que he visto en Estados Unidos que es convertir todo en divertido ustedes miren algunos programas incluso programas muy interesantes programas de ciencia programas de matemáticas documentales y en esos documentales muchas veces para atraer la atención de los chicos se les dice va a ser divertido esto es mi fan esto es mi fan tiene que ser divertido todo tiene que ser divertido es una vida divertida y como bien dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium en el gozo del Evangelio una vida en perpetua diversión es una vida camino del aburrimiento del egoísmo y de la depresión y de la depresión porque es que la vida no puede ser una fiesta continua no todo puede ser fan fan y tú eres fan va a ser divertido va a ser divertido no muchas cosas no son divertidas mucho estudio no es divertido pero es necesario y al final trae una gran recompensa y tiene un gran significado entonces cuidado con eso de creer que todo tiene que ser divertido y que la vida es sin responsabilidades eso no es cierto eso no es cierto la vida tiene responsabilidades la vida tiene trechos exigentes la vida tiene tiempos de austeridad la vida tiene deseos legítimos que no se van a cumplir y eso eso es importante decirlo y saberlo entonces tenemos que dejar de victimizarnos por una parte y tenemos que dejar de creer que todo puede y tiene que ser divertido super divertido yo quiero pasar ahora a la juventud típicamente final de secundaria lo que en México llaman la prepa lo que en Estados Unidos y otros países llaman el college lo que en muchos otros países es el comienzo de la universidad o el tiempo de universidad quiero referirme un poquito a una mentira que es muy pero muy común en esa edad ¿sabes cuál es? la mentira es esta que va a haber siempre un río de personas para escoger yo tengo la alegría de tener amigos y amigas jóvenes a los que quiero muchísimo varios de mis amigos jóvenes yo los conozco desde que prácticamente eran niños 12, 13 años o sea que yo he visto el camino de esos niños y de esas niñas terminando su secundaria entrando a la universidad algunos ya terminaron su universidad algunos están ya en una vida profesional ¿sabe qué cosa es interesantísima? ver cómo estas personas se dan cuenta que ese río de posibles amistades y de posibles noviazgos y de posibles relaciones ese río no es eterno dijimos al principio es que la vida cambia ¿y a qué me refiero con esto? me refiero a que muchas personas parecen no darse cuenta parecen no darse cuenta de que no siempre van a tener tanta gente para escoger sus amigos la vida profesional típica requiere que estés en un entorno en donde las relaciones no son siempre nuevas claro si hay trabajos que son de atención al público etcétera pero para mucha gente trabajar es estar en un entorno con pocas personas relativamente pocas personas todos los días ¿y por qué destaco esto? porque a mí me ha dado mucho pesar ver cómo muchos jóvenes desprecian o tal vez despreciar es una palabra muy fuerte menosvaloran la amistad parecieran obrar bajo la idea de que por ahora está este amigo pero si se va ese llega otro en el fondo es la mentira la terrible mentira de creer que la gente es reemplazable y uno cree que la gente es reemplazable cuando uno es joven porque cuando uno es joven uno tiene un capital un capital de atracción no sólo de atracción de pareja es que la juventud es bonita es bonita entonces hay un capital de atracción y el joven muchas veces tiene esa idea de que su capital de atracción va a ser para siempre pero el capital de atracción sea atracción física llama su manera de ser a muchas personas no les dura mucho hay gente que es tremendamente carismática y tremendamente atractiva pues muchos muchos años pero la mayor parte de la gente no y eso que quiere decir que muy fácilmente se cae en una mentira y es la mentira de creer que yo puedo desechar este amigo porque mañana me consigo otro esta amiga me falló chao no me sirve es el creer que podemos descartar y siempre tendremos esa mentira es muy frecuente en los jóvenes creer que pueden descartar y que siempre van a tener llegarán otras personas lo mismo pasa con el tema del trabajo ah yo suelto este trabajo conseguiré otro seguro seguro es así de fácil entonces es una mezcla de excesiva autoestima de ilusión frente a la sociedad de ingenuidad frente al mercado laboral pero es que eso se aplica te repito tanto al trabajo como a las relaciones interpersonales y más o menos la idea es esa más o menos la idea es mañana consigo otro se acabó este amigo mañana consigo otro ya está mañana consigo otro así piensan muchas veces muchas personas y cuando pasan los años uno se da cuenta lo que decía un refrán medio chistoso los amigos van y vienen los enemigos se acumulan los enemigos se acumulan entre prenautas nos está saludando mire lo que dice tan simpático los que vamos pasando los 30 bien atentos a este mensaje entonces date cuenta que hay muchos errores que cometemos en ese sentido porque creemos que siempre tendremos un abanico de posibilidades a veces a uno le da pesar que la gente tiene un problema por ejemplo en su noviazgo y de una vez descartado me consigo otro un problema con un amigo con una amiga descartada no es que esa amiga es muy falsa pues te falló yo sé que te falló pero que es esa facilidad para descartar la gente siguiendo en esa misma tónica yo quiero hablar de otra mentira que también es demasiado frecuente en nuestra época aunque ya me corregieron el uso del demasiado que es muy abundante muy frecuente en nuestra época y tiene que ver con la afectividad y tiene que ver con la gente que se quiere casar y sabes lo que le suele suceder a la gente que se quiere casar que ellos y ellas casi digo más ellas que ellos piensan mucho la boda piensan poco el matrimonio entonces escribe esta frase que te conviene cuidado con pensar más la boda que el matrimonio porque hay mucha gente que piensa bastante en la boda hasta el último detalle las florecitas tienen que ser de tal tamaño aquí tiene que haber unas luces los pajecitos se van a vestir con esto el vestido de los pajecitos pongámoslo en dólares que nos entendemos más o menos fácilmente el vestido de los pajecitos 100 dólares pero 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 quedaron como yo quería es la boda soñada y mucha gente quiere su boda soñada en la finca que tiene mirada al nevado y al río cosa que la iglesia católica desaconseja el matrimonio es un sacramento público y el lugar natural de los sacramentos públicos se llama la iglesia el templo pero es que mi boda soñada es junto a un arroyo y con una montaña de nieve y un crepúsculo y lamentablemente y aquí tenemos que acusarnos los sacerdotes siempre consiguen sacerdote para eso en fin entonces la gente piensa mucho la boda y piensan muy poco el matrimonio será maravilla que al cabo de poco tiempo empiecen a sentir esto como que no era lo que yo pensaba se dijeron una mentira y la mentira fue pensar más en la boda que en el matrimonio terminemos con un par de mentiras que son bastante frecuentes a veces creemos que los demás piensan muchísimo en nosotros la verdad es que la gente piensa en lo suyo como decimos en este país Colombia bájate de esa nube la gente no piensa tanto en ti no eres tan importante disculpa que te lo diga así pero no eres tan importante la gente no piensa tanto en ti vivir obsesionados con lo que la gente piensa en nosotros pues hombre hay que estar atentos porque no somos islas pero ser esclavos de la opinión de los demás tampoco además la gente te repito no piensa tanto en ti tienen otras cosas en que pensar y tienen su propia gente en quien pensar alguien decía no te imagines que los demás tienen tanto interés en escucharte como tú tienes interés en hablar y la última mentira que quiero mencionar es que evitamos pensar en la enfermedad en el fondo estoy dando la vuelta completa lo que dijimos al principio de la vida evitamos pensar en la enfermedad en la vejez en la muerte uno no tiene que vivir obsesionado ni con la enfermedad ni con la vejez ni con la muerte pero recordarlo es importante y quiero hacer memoria aquí de un padre en mi comunidad Carlos se llamaba se llamaba porque ya murió y murió prematuramente realmente y esta historia la he contado varias veces una vez quedamos los dos junto con unos poquitos religiosos en el convento donde yo vivo en Bogotá el convento de Santo Domingo era época de misiones y de vacaciones y había muy poquita gente en el convento caminando por el convento encuentro que la habitación de él está abierta y él está solo mi querido padre Carlos y le pregunto por saludar por hacer algo de conversación ¿y qué haces? y me dice él estoy aprendiendo a envejecer no era tan mayor en ese momento eso digo yo porque él tendría si acaso la edad que yo tengo ahora pero esa frase me quedó guardada estoy aprendiendo a envejecer y le dije ¿cómo se aprende a envejecer? y me dijo lo primero es recordar que sí vamos a envejecer y que sí nos vamos a morir y lo segundo es acostumbrarnos a ser menos importantes a estar menos acompañados a tener menos capacidad de trabajo pero en todo en todo ese menos hay un más que surge más humildad más sabiduría y si somos creyentes más oración vamos a hacer vamos a hacer una oración para terminar este encuentro gracias a ustedes me dice Instagram que han sido que son en este momento un poco más de 600 personas conectadas gloria a Dios es un placer estar con ustedes vamos a hacer una oración nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor Jesús que nos dijiste la verdad los hará libres y luego nos dijiste yo soy el camino la verdad y la vida Señor Jesús que quisiste que tu apóstol Pablo nos dijera para claridad de todos para ser libres nos liberó Cristo libéranos Jesús por misericordia libéranos de ser mentirosos libéranos de aceptar la mentira libéranos de ser engañados por el demonio o por nuestros enemigos libéranos de las mentiras del mundo y hoy te pedimos especialmente libéranos de las mentiras que nos decimos con todo amor quiero ofrecerles primero una oración de bendición Jesús posa tu mano bendita sobre el corazón y la mente de todos estos amigos posa tu mano bendita sobre ellos bendícelos bendícelos trae claridad y libertad a su mente enséñanos a caminar en la verdad que nuestros afectos sean sinceros que nuestras palabras sean sinceras que nuestra voz sea sincera toma ahora mi mano Jesús que tú ungiste el día de mi ordenación sacerdotal para bendecir a este pueblo que te ama que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre no sé desde dónde te conectas pero aquí ya es de noche feliz noche feliz noche que descanses que Dios te bendiga gracias por estar aquí y hasta nuestra próxima transmisión hasta pronto y ¡Gracias! Gracias.